I, 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 I No les voy a mentir, luego pienso eso cuando veo el logo de The E-Game Hay un capítulo español de Sonichu, y ¿para qué quieres verlo? ¿Quieren que veamos Sonichu? ¿Tanto se odian? Este video tiene altas dosis de material cringe, que bueno que lo advierte, eh Fotos e imágenes que generaron pena ajena No veas este video en presencia a otras personas si no las quieres, si no quieres ponerlas en comas Y prepárate para todo, hazme caso, carajo O si no te arrepentirás, ahora sigue viendo el video Hace algún tiempo, publiqué este video en mi saga de historias de 4chan Dedicada a este peculiar personaje de internet que existe de verdad Pero, ¿saben una cosa? Ese video dejó muchas cosas por fuera sobre... Loco man, tiene un collar de Sonichu Es hora de hacer justicia a este tema Y dice sin ningún tapujo La cagué Y un... Sí, sí, sí A veces... ¡Ay, Dios! El vato tiene pegado tarjetas de Pokémon Como yo Tiene posters de Zelda Como yo Tiene transformers como... Ah, no, eso no Psycho-chan confirmado Un ser humano único Con esto me refiero, obviamente... ¡Ay, coño! Tiene ponis también Ojo, ojo, ojo Este vato cayó más bajo que nosotros Porque si son ponis generación 2 y 3 Los reconozco No son generación 4 Sí, pero tú tienes mujer Él también tuvo una mujer Me estoy adelantando No se preocupe A nuestro querido Christian Weston Chandler O mejor conocido en internet Como Chris Chang Christian Weston... Ese vato que es de... Que es de él hoy en día Supe que se escapó, creo, ¿no? O sigue el devote Chandler No, Psycho Al menos tú tienes a Dati y Luna Chris solo tiene años de pajas Y una condena de 20 años Es el nombre de un hombre adulto De actualmente 36 años de edad Nacido el 24 de febrero de 1982 Es residenciado en Charlottesville En el estado de Virginia No es fácil describir realmente a Chris En ningún sentido de... Tiene la misma expresión en el rostro El vato está muerto por tanto ¿Estamos viendo un What if Psycho sin Dati? De la palabra What if... Bueno, sí Bueno, no sé Yo nunca haría un personaje ficticio Y diría que es mi hija No mames Para empezar a hablar de él De manera... Este vato ha dejado el tema De tener una cum yar Y una figura sexy ahí Muy atrás, eh Es un b-blogger Dibujante Y un escritor de un famoso... No, no, no No puede... Eso que vimos atrás de Sonichu No puedes decir que es dibujante Haciendo esto Porque si no... ¿Qué creen, chicos? Soy ilustrador Me uno a ustedes Para hablar de manera Verdadera y honesta de él Crea en una persona sumamente extraña Obesa Y con cientos de problemas físicos Lo que es chistoso en este instante La obesidad no importa Sinceramente Es el peor de los males Es irrelevante El vato puede ser fisiculturista Puede ser delegado Puede ser únicamente esbelto No pasa nada El vato está encerrada Al parecer durante una audiencia Se escapó por la ventana del baño Se rumorea que lo hizo Usando un desarmador Que escondió en su culo Esa parte... Esa no me la creo ni de broma El vato no creo que pueda escalar Una ventana de los baños Emocionales Y sobre todo psicológicos Que a lo largo de su vida Ha sido la presa favorita de internet Sobre todo para las páginas 4chan e enciclopedia dramática Para un sinfín de teoleos Y bromas que van Desde burlarse de sus obsesos Y extraños comportamientos Esto es lo que debió haber Dumentio Para decirse Coño me estoy acercando Desde este punto Se me hace que lo vio el vato Y alguien se lo mostró Y dijo no sabes que Hoy es el día En que enderezo mi vida Y maneras poco ortodoxas De conseguir lo que quiere de los demás Hasta un jodido Jugar y azgartic Con subs No porque ustedes saben dibujar Tipo vestido en un traje Ustedes saben dibujar Me van a dejar mal Pepinillo Que rompió en su primera cita Y sedujo a la mujer Que lo acompañaba en Y se barco me diga que no Que no crees que se escapó Mira lo que terminó por Whatsapp Ojo Cinco minutos Aparte de la gran cantidad De teoleos en línea Que Chris ha recibido Es bien sabido que Chris Ya salió Entre tu veras Más que nada Con series animadas Series de anime Videojuegos En especial Los de Sonic Y Pokémon Hasta aquí Todo medianamente normal Hasta que te das cuenta A ver A ver A ver A ver Espérame Vamos a hacer No voy a preguntar No voy a preguntar A ver Me mandaron un video rápido Es de Chris Chan No se preocupen No vamos a desviar el tema Marco Mega Me acaba de mandar un video De Chris Chan En la cárcel Intentando escapar O escapando Metiéndolo No sé Pero igual Además de ser el asmerreír Favorito de internet También es el escritor De un infame De internet En donde funcionan Dos de las cosas Que más ama en el mundo Pikachu Y Sonic Para ser una creación Totalmente original No digan nada Ustedes mamones Que ustedes se pajean Con Vaporeon No quiero escucharlos Decir Nada Del tema Sonichu El Pokémon Erizoeléctrico Pero no vayamos Tan rápido La mejor manera De definir A Chris Es como una persona No con uno Sino con muchos problemas mentales Que antes Durante Ojo eh Ojo 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 con esta madre El vato El vato Está escapando Con patines Chris Chan Escapó De la presión No creo Que sea Chris Chan Se ve muy esbelto No creo Que sea Chris Chan Se ve muy esbelto Aunque se viste Como él Y después de su descubrimiento Por parte de internet Ha tenido una vida Controvertida Got a be fast Got a be fast Got a be fast Pero sobre todo Penosa Vergonzosa Y horrorosa Que Coño También tengo esa pistola Sin haberlo convertido En alguno de esos marginales sociales Antisistema Lo ha hundido En un círculo De miseria personal Y el hecho de que sea ¿En serio creen que él Tiene esa condición física? Quien sabe La adrenalina Te da poderes Homófobo Racista Clasista Virgen con rabia Machista Crédulo Ingenuo A niveles Anormalmente peligrosos Obsesivo Con el sexo Y con tener parejas De chicas sin novio A ver Eso no pasa nada No sé que ya tenga ahí Pero ahí La mitad de ustedes Están obsesionados Con el sexo En algún punto Quieren follar Y la mayoría Tienen de perfil O con la imagen favorita A una waifu Si no miren el vertedero No digo miren el Miren el que El fisgón morroso En su propia realidad Tener un niego inflado De aquí hasta la luna Sobre sus habilidades Y capacidades Baja capacidad Para manejar la ira Amabilidad A un punto De que termina siendo perturbador Si Si El Doom Dumentio Era una versión proxy De este cabrón Para allá iba Se me hace que vio el video Se me hace que ya lo vio Y dijo No Hoy es el día En que mañana Consigo empleo Me disculpo con ocio Y dejo coger colchones Y delirios de poder Además de muchas otras Extrañas opiniones Y aficiones Que derivan de él No le ayuda para nada A ganarse un mejor lugar En este mundo Puede que en este punto Del video Pienses que me estoy Cebando con Chris Por todos estos comentarios Negativos No No te estoy cebando Tranquilo Sobre su personalidad No pasa nada Pero en realidad Todo lo que te acabo de contar Es verdad Chris En el fondo ¿Qué pedo con esta imagen? El vato se lo anda temprano Para 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 etiquetarlos O fue una junta racial ¿Qué pedo con la foto? O foto chopeado Todo lo que te acabo de contar Es verdad Chris En el fondo No es una mala persona Sino más bien Una persona con estándares sociales Muy fuera de lo común No vas a entender Cómo se creó Chris Hasta que hagamos un rápido repaso Por su historia La historia de uno de los personajes Más controvertidos De internet Resulta que Chris Ha causado Tanto revuelo en internet Que al margen de las personas Yo no diría uno Yo diría el más En este instante Yo no me acuerdo Y eso que he visto videos de Dross Y de otros youtubers Yo no he escuchado de nadie Tan cabrón como este güey Que se burlan de él Y las personas que lo defienden Porque le tienen lástima Hay una gran cantidad De cronistas neutrales Que se dedican a documentar Con lujo de detalle Cualquier suceso e información En la vida de Chris Tanto así Que la vida de Chris Desde su inicio Hasta la actualidad Está mucho mejor documentada Que la vida de grandes personalidades De la historia ¿Qué le pasó? De los estados Mejor documentada No mames Es que hay gente Con los que El tiempo es muy cruel Yo también era muy bonito de niño Yo era guapísimo Pero mirenme como quedé Ese bando también Es de mis compañeros Ah Que la vida de Chris Hay un punto De grandes personalidades De la historia En el que dejó de De su sandwich Le empezó a meter Le empezaron a meter ¿Qué? Este cianuro Le empezaron a meter ¿Qué? Eh Asbesto Y el cabrón acabó así De los estados unidos Como Abraham Lincoln Con sucesos Videos Fotos de índole personal Conversaciones de chat E email Testimonios recogidos De personas Que han interactuado En la vida de Chris Y análisis psicológico Psycho Tú eres hermoso por dentro Pero muy por dentro Hechos por los mejores Meme psicólogos Si bien no te hablaré De toda la Meme psicólogos Historia en línea de Chris Esto te dará Un buen punto de partida Para empezar a comprender A nuestro querido Pokémon erizo eléctrico Esto no es una historia Es la Chris historia Ah vale Pero vamos a empezar Coño Cinco minutos de intros Este güey me ganó Lo peor Es que él No es diferente A cualquier fan de Sonic Váyanse a Debian Art Y la gente Hay mucha gente Que hace muchos fanarts Con versiones alternativas De Sonic Yo no sé Sonic que tiene Que inspira A sus fans A sacarles Tantas versiones alternativas Que el hijo Que cambió de sexo Que el hijo Que viene del futuro Que la versión Que él Pero con Cambio de sexo Con versión Alterna Creo que aquí No tocan ese tema El vato de Que con Con Que viene Que es medio androide El vato que Es androide Y está embarazado El que se embarazó A sí mismo De una línea temporal Distinta Hay un putero Pero de versiones alternativas Así que a ver Creo que Un poco La culpa la tiene Sonic En sí Porque esto Le provoca a varios De sus fans Nada más que a este Le pegó durísimo Hice la madriga del Doc Hizo un video Hablando de él Ojo, eh Manzorro 1 Hace mucho que no Veo la madriga del Doc ¿Eh? ¿Y tú cómo sabes? Porque yo antes Estaba mucho en DeviantArt Si yo siempre he enviado A los artistas Así que yo veo Los dibujos De DeviantArt Y me la paso envidiando A la gente que sabe dibujar Ah, vale De ahí viene En algún punto Algún familiar Con mucho odio Le regaló Esa monstruosidad Yo en un curso De dibujo Al que fui Vi a un morro menor Que yo Que era fan De Sonic Por dentro Pensé Oh Dios mío Ten piedad De tu joven Criatura inocente Otro ejemplo De lo importante Que es a veces Golpear a los hijos Aquí está la pelea Entre Solid Chris Contra Liquid Chris Y tuvo buena vida El cabrón Tuvo navidades Regalos Obsequios Buena ropa Y aparente Bueno Veo que no tiene Muchos fotos familiares Así que no estoy seguro Si lo quisieron realmente Mira como acabo La historia de Chris Es marcada por la tragedia De una manera Bastante infantil A principios de los años 80 Nacería Christopher Weston Chandler Nombre original de Chris Segundo hijo Del matrimonio Chandler Compuesto por su padre Bob Y su madre Barbara Alias Bard Alias Snorlats Unos padres que Si bien no son irresponsables Son de esos padres Sobreprotectores Llenos de vicios Y con algunos modos De pensar Bastante tóxicos Claro que si Miren el cinturón Hasta donde lo tiene Esas personas no son buenas Sobre todo Bar La cual es algo mitómana La vida de Chris Comienza Mal Debido a que En su primer año Era dejado a cargo Yo nací en el 86 Y soy el mayor Con una niñera abusiva Mientras ellos Responsablemente Yo tuve una niñera abusiva Se iban a beber Según cuenta Chris La niñera un día Se enojó con él Y lo encerró En una habitación Llena de juguetes Mientras él lloraba Durante horas No A él me dejó cagado Me echó un poco Tito de perfume Para que no lo notaran Los vecinos de mis papás Y me dejó en el patio En la mañana Fría de México Lo cual Según Chris Causó su trastorno Del espectro autista Y si Chris Chang Es autista Pero antes de que Se te ocurra comentar Algo sobre esto Por favor Sigue viendo este video Es broma No, no es broma Eso no es broma Hasta el final Luego le entenderás bien Chris también dijo Que debido Es la historia Más recurrente De mi madre Del por qué Hay que Fijarse en qué confías A la hora De a quién le encargas A tu niño O sea Contra una niñera A la niñera Le daba asco Cambiar nuestros pañales Sucios Y nos cagábamos Ya mi hermano Había nacido Y nos echaba perfume Para que no se notara Para que los vecinos No se alarmaran E iba Y nos dejaba A mi hermano Y a mí en el patio Mi hermano Dicen Yo no me acuerdo Que yo metía A mi hermano En una pequeña casita De madera Que había por ahí Pero que yo me quedaba afuera No sé No me consta Eso soy muy pequeño De hecho No pude hablar Hasta los 6 años Cosa que es cierta Y tuvo que ir a terapia Con una institución Para poder atenderle No Mujeta de idiota No Mi papá Mi papá casi la mató De problema Irónicamente Hoy por hoy Chris hace exactamente Lo mismo Que esa vez Vive la mayor parte del tiempo En una habitación Rodeada de cientos de juguetes Y no durante Yo casi no recuerdo No yo tampoco recuerdo No lo sé Son historias de mi mamá Y de mi papá No lo recuerdo A ver Usaba pañales No tengo esa memoria El joven Chris Asistió a la escuela primaria De Nefelen Green Hasta cuarto grado Que por motivos No especificados Fue retirado de ahí Según Chris Debido a que el director Los maestros A ver Cuente la historia Rápido Psycho Y lo siento Pues no es grande historia O sea El tema es que Es una Irresponsable Mi mamá En ese tiempo Era un lujo Tener dos teles Mi mamá nos había comprado Una televisión chiquita Para que mi hermano Y yo viéramos Las caricaturas Estábamos apenas Iniciando una nueva vida Porque cambiamos de casa Cambiamos de departamento Y en lugar de ponernos Las caricaturas Como eran instrucciones De la niñera Nos encerraba En nuestra habitación Con juguetes Y toda la cosa Y llamaba a su mamá Y a su hermana mayor Para que juntos Fueran a ver No sé qué novela Y ahí estábamos ahí Y no sabían de nosotros Hasta que ya faltaba Como media hora Para que llegaran mis papás Eso era tarde La mañana era el tema De que no estuviéramos En la casa O profesores Le echaron el chisme A mi mamá Y mi mamá Un día llegó temprano Y las cachó A la mamá A la hermana Y a ella Echándose las risas Con no sé qué programa De televisión Y mi hermano Y yo estábamos Encerrados en el cuarto En nuestro cuarto Ahí jugando Pero O sea Solos Al fin y al cabo Nadie nos cuidaba Y ya Una vez nos cambiaron De pañal Y yo estaba Rosadísimo Pues por toda la papó No me cambiaban Y ya Este Mi papá La fue a buscar A su casa Este sería El inicio De la historia De Psycho Western Chandler Psycho Chan Cuando mi mamá Le contó Cómo los cachó Y la rosada Que ya estaba Y toda la cosa Mi papá No se quedó así O sea Mi mamá La corrió Le dio una bofetada Le dio una bofetada Le dio una bofetada A la mamá Que también se metió Y a la hermana No porque ya no se metió Se fueron a su casa Todos Cuando llegó mi papá Mi papá La fue a buscar A la casa Y ya Esa parte No me la cuentan Con detalles Pero ya dijeron Que ya los tuvieron Que separar Que mi papá Casi enfrentan A demanda Pero como Habían Más cargos De abuso infantil Por parte de los vecinos No se echaron Pero mi papá Casi mató A la mujer Es lo que me dicen Te digo Esto no está Del todo especificado Pero lo más probable Es que Cris Hiciera un berrinche No Mi papá Es muy bronco Una vez Cuando fuimos A un ahorrera Allá en la ciudad de México Mi mamá Quería probar Una ropa Para nosotros Pero un empleado Le habló De manera muy grosera Muy pegada Creo que estaba Alcoolizado No me acuerdo A mi mamá Porque no podía Quitar las ropitas De los ganchos Y mi papá Nada más se acercó Y le metió un cabezazo Y le rompió la nariz Ahí sí terminó En el bote Tan grande Ahí sí terminó En el bote Un rato El caso de autismo De Cris Fue tan complejo Que el personal Decidió Que el mejor lugar Para Cris ¿Qué harías tú? A ver Yo la verdad Prefiero no averiguar eso Porque yo tengo El detalle Que soy súper resentido O sea No sería una Mi papá Sí mi papá O una institución mental Mi papá Es muy broncudo Tiene el tabique desviado Porque se ha metido En cada pelea No estoy orgulloso No es una cosa bonita De ver cuando vas creciendo Que tu papá Te se pelea cada rato No estoy Normalmente Por una buena causa Y la otra mitad Porque era cuando Mi papá tomaba Cualquier padre comprensivo Irracional haría Demandar al colegio Por abuso Demanda que no solo perdieron Sino que la directiva Determinó Que Cris debía recibir Tanto ayuda psicológica Y ser transferido A una escuela Donde atendieran su educación Lo hizo contra un güey Bueno contra un vato No un güey Conforme a su condición Dice Dele Dele Fiel creyente Que en algún momento Su hijo se iba a enderezar No pasa nada Es una etapa Ah vale Bueno Ahí está el problema Sus padres Le negaron todo tipo De ayuda Por parte de la sociedad Aunque fue educado En casa Por un año Ya con 10 años Cris tuvo un fugaz Encuentro en el centro Comercial local De Regency Square Con Yo se terminé La educación especial Gracias a Dios Leonard Bernstein Un personaje animatrónico Instalado en el centro comercial Que hablaba con los niños A través de un operador Debido a la increíblemente Baja cantidad de público Que tenía el espectáculo Cris logró llamar La atención Del animatrónico Y este le preguntó Amablemente Cual era su nombre Cris dice Christopher Pero la persona Tras el animatrónico Tuvo una epifanía Del futuro prometedor Del niño que estaba Frente a él O simplemente No escuchó bien Y entendió Cristian Cris entendió En su joven mente Que este era Un reconocimiento único A su identidad Tanto que Desde ese momento Menos mal Y después Y después legalmente Se llamaría a sí mismo Con el nombre De Cristian Es increíble Hasta que tan bien Documentados Están los cristianos Sobre la vida De Chris Ya que está Plenamente documentado Tú eres el stand de show Y tu papá es Randy Contra el nombre Murciélago Algo así Pasó una vez Como Chris Fue el ganador De un sorteo Organizado por la cadena KB Sobre la caricatura Animada de Sony Donde Chris ganó Mil dólares En productos Sega Y fue entrevistado Para la TV Cuando apenas tenía 12 años Ay Dios O sea que Hasta ahí Historial de este cabrón Dentro de la televisión Madre mía Pero es que el mundo Quería que se convirtiese En un meme viviente A partir de este punto Chris asistiría A la preparatoria De Manchester Si bien En lo que te has enterado Antes sobre Chris No lo dejas En muy buen lugar Te sorprenderá Saber que en realidad Chris se desenvolvió Un racista de mierda En proceso Y el 85% De sus compañeros Son de color Se llama karma eso Con normalidad Y pudo estar Tanto social Como académicamente Con razón Se hizo racista Seguramente Le hacían calzón chino A la par Del resto de estudiantes Claro Con sus más Y sus menos Lo cual forma parte De los recuerdos Más felices De su vida Tiempo en el que También conoce La serie de Pokémon Junto con el juego De cartas del mismo Y probablemente también El juego de cartas De Yuvi-Ohm Ay Dios Por favor Dejen de etiquetarnos Dios Asistió a su baile De graduación Con su madre Aunque logró bailar Junto a una amiga Lo cual es algo positivo Para Chris Sin embargo Tuvo un ligero debacle Casi al final De su vida De secundaria Cuando en un concurso De arte De su preparatoria Menos mal Que aquí en México No se acostumbra a eso Porque madre mía Si de por sí Me rechazaban Para hacer trabajos En equipos Y todo Ya me imagino yo Bailando con una escoba O de plano Fingiendo Uno de esos sidas Que te pegan Uno de esos sidas De 24 horas Que me pegue uno de esos Para no ir A mis bailes No ganó el primer premio Por su obra de arte Ay wey Premio que Chris Cree que debía No ganó el primer premio Por su obra de arte No ganó el pre Concurso de arte De su preparatoria No ganó el primer No ganó el primer premio De su obra de arte A ver Dí gracias a Dios Que no te llamaron un loquero O sea ya Fuega su ganancia Dí gracias a Dios Que no le prendieron fuego Enfrente de ti Premio por su Sonic feo Se queda pendejo Madre mía Obra de arte Premio que Chris Cree que debía Detener por sus Grandes dotes Artísticos Esperaba que le daran El premio Por sus grandes esfuerzos Y avance al salir Dentro de su burbuja social Lo cual provocó Que un enojado Y disgustado Chris No estrechara la mano De nadie El día en que recibió Su diploma de preparatoria Hago un paréntesis aquí Para explicar Que durante esta época Chris solía Me da miedo La cantidad de detalles Que hay de la vida De alguien en internet O sea no hay video Como saben Que no estrechó La mano de nadie Una entrevista Aquí en algún lado Pero o sea Da miedo a veces La cantidad de detalles Que hay de tu vida En internet Como o sea Dumentio Sin irnos muy lejos Hay chincos de detalles De su vida Tú Grupo H Imagínate Que hasta encontraron Fotos de uno De sus cumpleaños Fotos donde en su pantalón Se ve claramente Una mancha de cum Una mancha Que llevo durante toda La fiesta Frente a los involucrados No quiero decir nada Pero a mi una vez Creyeron que yo tenía Seven en un pantalón Y no era eso Era mayonesa seca A ver Eso puede ser también Chicas A las cuales Él veía Como una especie De figura materna Pero que sin embargo Y de forma un poco triste Se confirmó Años después Que ellas Dejaban que Chris Se juntara al grupo Más que nada Porque le tenía Un poco de lástima Ay ajá Lol Les digo No mames La salida de Chris De la preparatoria Dicen No era cum Lol Supuso dejar una vida Que él consideraba Perfecta En la cual tenía amigos Una vida social Y todo iba bien A ver Que pasó Donde la arruina A la universidad ¿El vato fue a la universidad? ¿No se requiere Buenas notas Y un montón de mamadas Allí A partir de aquí Chris tiene 18 19 años Y comienza una nueva etapa En su vida Ya que se trasladó Con sus padres A Rockers Bay Y empezó a estudiar En la universidad Y el papá Súper orgulloso Diciendo Que bien que hice De escapar De todos los llamados De atención Todas las banderas rojas Que la sociedad Me daba de mi hijo Que bueno que vive Me fui a Manchester Concretamente En el colegio comunitario De Pidgeot Ahora vamos a Pidgeot Y ojalá y no pase nada PBCC En el cual se graduó Exitosamente Obteniendo un título En diseño asistido Por computadora Ay wey Sin embargo En esos 5 años En los que le tomó Obtener ese diploma Chris lentamente Yo una vez en AutoCAD Hice un par de boobies Se convierte en una persona Cada vez más solitaria Ya no tenía los amigos Que en la preparatoria Y la gente del P... Y me aprobaron Porque creyeron que era un satélite Así de mal dibujo PBCC No era mejor con él Esto terminó inclinando Las ideas de Chris De superarse a sí mismo Superar la soledad Y resolver Todos los problemas De su vida Lo cual se convirtió En una poe... Creí que era el único A ver ¿Quién aquí No llevó AutoCAD Profesionalmente? O sea Yo llevé dos clases Por mi carrera O sea No me lo tomé en serio Y quién aquí hizo mamadas Como esa Generosa fuerza motivadora Que impulsó a Chris A relacionarse con los demás Y... Nope En vez de hacer eso Chris reúne Toda la furia y frustración A lo largo de su vida Y comienza La... Búsqueda del amor O love quest Probablemente la travesía Más importante En la vida La búsqueda La bús... Yes My love quest Is finally over O sea Ya acabó Encontró el amor ¿Dónde? Chris La búsqueda del amor Es un término Que inventó el propio Chris Para describir La larga aventura Que él mismo Debe recorrer Para así obtener Una novia Específicamente Una chica heterosexual Sin novio No quiero decir Nada Pues que buscabas Que buscabas A ver A ver Una con novio A ver si Ya de por si Fuiste enviado A la tierra En dificultad legendaria Para conseguir novia Todavía quieres que tenga novio ¿Quieres todavía Ganarle a alguien Ese pedazo de pastel? Y perder su virginidad Cosa la cual cree Arreglará Todos los problemas De su vida No importa cual sean O un calcetín Con puré de papas Al tiempo Eso es el truco Esta larga travesía Milenaria Llena de obstáculos Villanos Aliados ¿Por qué coño Se dibuja con el zipper abajo? ¿Alguien me explica? Amigos Una chica por conquistar Y una virginidad por perder Aún continúa A... ¡Ojo! ¡Ojo! Que tiene heterocromía Tiene ojo verde Y azul ¿Dónde he visto eso? Cuidado, eh Eso le llama la atención, eh Eso le llama la atención, Domenio, eh Si no cambias Con todo esto Igual te vas a volver ¡Puto! Ahora vamos a romper Tu laptop Hasta el día de hoy Obviamente Sin el éxito esperado ¿Será? ¿Será? ¿Será un... Un... Defecto de nacimiento? Para cualquier hombre Entrante en la adultez Existen formas seguras Y socialmente aceptables De conseguir relacionarse Con un posible compañero ¿Cuál? 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 Es en serio Yo... Yo tengo a Dati Porque Dios es muy cruel Con todos los demás Pero a ver Dínoslo Aquí hay gente esperando Revela el secreto A Chris no se le ocurrió Mejorir No, 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 no No brinques el tema Si vas a afirmar Que hay una forma Segura Y legal Legal Énfasis De acercarte a otro ser humano A ver, suéltalo De conseguir relacionarse Con un posible compañero A Chris no se le ocurrió Mejorir Vale, no lo va a decir El secreto va a morir con él Él lo tiene El puto tiene el secreto Hay que ir a lincharlo Para traer a una chica Que utilizar todo el poder Psycho, tú tienes heterocromía No, pero tengo aparentemente Miopía y estigmatismo Según mi examen que hice De la vista el sábado Místico y creativo Cartón Y algunos marcadores Lo que se me hace exagerado Porque soy funcional sin lentes Que me cuesta un poquito leer Sí Pero soy funcional sin lentes Para crear lo que se conoce Como la señal de atracción Uno de los denominados Por los cristorianos Reliquias legendarias Del fracaso de Chris Un cartel con el que iba A lugares públicos Como centros comerciales Y sobre todo A la pbcc Cuál estaba escrito El secreto es salir con tu prima Recuerda que los padres de Shadow Son primos Que se buscó De él o de la caricatura Yo no sé esto Es la primera vez que ve a este tipo Aquí Algo curioso es que el narrador Del video aspiraba a ser Ario Honorario ¿De él? Sí Yo creí Que como esta era la parte grabada Yo creí Que iba a estar capturado El momento en que se me viene El pez encima Pero no También se canceló La grabación En el cual estaba escrito Que se buscaba una chica Con las siguientes características De 18 a 21 años de edad Chica sin novio De buen peso Y buen cuerpo ¿What the fuck? ¿Hay esta captura Del letrero? A ver Yo no sé ustedes Pero creo que la parte Que más me da miedo De la historia de Chris Chan Es que hay gente Atrás de él O sea Yo no creo que Chris Chan Ha colgado a su madre esta Y haya tomado esta chingadera ¿Alguien la sacó de su teléfono? ¿O alguien la fotografió? Después de colocar Las inmediaciones de charlos Buscando Una linda Una linda compañera De 18 a 21 años Si tienes 22 Si tienes O 23 años Te vas a la verga No me interesa nada Por acá Y se Female No girl No girl No No girlfriend Nada Si me eligieron una femenina No se ha aprendido nada del DUN A ver El DUN Podrás decir todo lo que tú quieras Pero este cabrón Le da 3 vueltas de hojas al DUN Nada más Nada más por el tema Nada más por el tema De ¿Qué? De 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 que el DUN Es más plática que otra cosa Este cabrón actúa Que no fume Ni bebe alcohol O sea El DUN Habla Hasta por los codos Pero este cabrón actúa Con un ingreso económico Medio o alto Y que tenga su propio vehículo Hay que sea blanca Como seas De Tez morena No importa que seas Este de No sé Que te gusta Michelle Rodríguez Cuando era más joven Nada O que seas una galgadot latina No me interesa Como no tengas piel blanca Para hacerlo aún más atractivo Le puso la cara de Sonichu Para ser honesto Ahí está Por si queda dudas De quién es esta madre Ahí está mi Sonichu Chris Peria No estaba mal Pero estas no eran Yo quiero saber Los fans de Sonichu Que piensan De que Chris Chan Básicamente Es el mayor expositor De su fanbase Yo quiero saber Hay alguien aquí Que no tenga miedo De decir Que pertenece Al fanbase De Sonic Y nos puede decir Que se siente Que su mayor exponente Su mayor representante El que habla por ustedes Cada que el tema Es tocado Fuera de los muros De su habitación Es este tipo Que sienten Lo odiamos El chill Dice Pues aún la amadora Michelle Michelle si rifa Ah no Dije que no rifara Pero a ver La amadora Michelle Para mantenerse un poquito Con la piel estirada Está haciendo mucha pesa Ahorita que viene La de calabozas y dragones Tiene mucho músculo Y cuando tiene mucho músculo A ver Para mí El sex appeal Baja bastante A ver No tiene nada de malo Que una mujer se ejercite Yo digo gusto personal Es como si me patearan Las bolas Con una bota llena De clavos oxidados Que fueron rociados Con sida de elefante El sida de elefante No creo que duela el contacto Pero entendemos tu dolor A Chris Digo si fuese No sé Lejía o algo así Eran más bien Los requisitos Que Chris exigía A la chica Que fuera su novia Además de ser Extremadamente pretencioso Esto significa que Lo peor es que Si conozco gente Que pone requisitos Gente terriblemente sola Que pone Pone condiciones Para aquella novia Ya les platiqué yo De uno Un conocido Que yo tengo En la universidad No sé que fue De su vida actualmente Hace mucho Que no lo contacto Que el vato No salía con nadie Había No Bueno El segundo No se va a platicar Porque el segundo Posiblemente Si había este streaming Pero este cabrón No salía con una chica Si no era Loli y gamer O sea Igual Y no Pero si no era Loli y gamer No salía No en sentido Que le gusten Menores de edad En sentido Que sea de una De esas chicas Que son bajitas Y que no aparentan su edad Mis condiciones Para encontrar el amor Esta wild ex Si eras negra No es Y se Dice Julio César Julio César 06KS Yo me conformo Con que sea mujer Requisitos Respirar Es una opción Mr. Vichan Requisitos Respirar opcional A ver Me da mucho Viendo la parte Respirar opcional O sea Te imaginas Un cuerpo Que le hizo Según Mr. Vichan Desde su psicología Un cadáver ahí Echarse a perder En un rincón Que le haya hecho Según él Y el vato Ah su madre Si te doy mamacita Nada más Oye como se Me cierre Rango de interés De Chris Otro Otro Akito Huracami Akito Un huracami Otro Que también Opcional Chris no entendió Para este punto Que si este tipo De cosas No funcionarían A menos de que Fueras esto Lejos de no resultar Como él O es un cadáver O una vieja Con respiradero De espera Basta No funcionarían A menos de que Fueras esto No es por nada Pero creo que Ni eso funcionaría He visto chicos En convenciones De anime No es cierto No que sean Loli Que sean mujer Opcional Que sean reales Ah eso es para ti Igual Eso es para ti Igual Yo estoy hablando De una persona Que conocí en la vida Real en la universidad Y ese wey No salía Y lo peor Es que El vato No es guapo Para nada Es más Lo pones junto a mi Y nos damos el tiro Estamos casi igual de feos Eh Pero El vato Las conseguía Que era lo peor El rato Que conviví con él Durante lo que duró La universidad Le conocí como 6 Y si Daban el tiro De ser Loli Ah pero eso si El vato Como 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 Tiraba dinero Para que se quedaran con él Como Les compraba Medio mundo Les compraba Mascotas exóticas Les compraba Este de juegos Les compraba Consolas Madre mía Y Y vato no es de dinero Así que digamos Pero el vato ahí tiene Unos ahorros Y sus papás Pues la verdad Ganan buena pasta Pero madre mía Como daba Como Me da hasta miedo Ah eso lo explica No 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 Porque Los regalos Eran para mantenerlas Mantenerlas O sea No Él las conquistaba Normal De normal No 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 soltaba nada Hasta que ya fuesen Novia oficiales No soltaba nada Y aún así Con todo eso Lo dejaban Yo tengo mis teorías Porque Y a eso Y a esa teoría Les traigo este increíble Bit de sabiduría Para la gente Que está casado Está a punto de casarse Sean honestos Si Se llevan No se llevan Del todo bien O no les encanta Pasar 24-7 En la casa De los amigotes O amigotas De tu pareja O sea Seas chica o chico La relación no importa Porque Porque este cabrón Madre mía Cada que nos rodeamos Para Para convivir O sea Convivíamos como putos frikis Como putos gordos Gordos Barrientos Llenos de grasa De frikis Jugábamos Yu-Gi-Oh Jugábamos caricatura Y todo lo que sea Y este cabrón Llevaba siempre a las novias A las novias Obviamente Y a ver Nunca se notaba Que como que se divertía mucho Hubo una que sí Que sí Para variar Como que sonaba que se divertía Pero ni así fue capaz De mantenerla Madres Ni así fue capaz De mantenerla Y sí O sea Lo último que supe Que el vato estaba soltero No sé si actualmente Ya está saliendo con alguien No me sorprendería El vato Nunca Nunca lo vi Más de 6 meses Soltero Nunca Pero bueno Repito Regresando al tema Eso de que Colocarte un letrero Y ponerte en la banca De decirte Por favor Amame No sirve Ni siendo hermoso Les voy diciendo He tenido experiencia En las convenciones locales Que el típico Chico o chica Que coloca su Vende besos De 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 A 10 pesos A 20 Que regala abrazos Que regala cariño Lo que tú quieras Nada porro No se preocupen Y esto Vatos Nada mal Es más Hasta con ojos claros Vaya Y las mujeres No suelen Como que Participar allá Ah Pero si es al revés Si una chica Una chica Ni siquiera Es culturalmente Hermosa O loli O bien Este De maquillada O sea Todo totalmente Otaku Vestida De que te gusta Máquina O sea De 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 Chainsaw Mone Que ni siquiera Es un cosplay sexy Es una Playera de godines Y un pantalón De vestir Ponen un letrerito Madre Que le llueven Como enjambre Hay una gran cantidad De hombres solos Que son más partícipes A dar A hacer Esta dinámica Así que A ver Por experiencia De lo que yo he visto Yo les digo Ni tienen Nuestra carita Y poniendo Un letrero de Amame Igual y no te funciona Claro que no resultar Es que mira Es que ni te vestiste Traes chaleco de teto Traes chaleco de teto Traes un apolo rojo Posiblemente Con blanco Con blanco ¿Quién hace eso? Por dios Y tienes Patrones de alopecia Y te pones Un letrero de Amame A ver Yo me disfrace De Galaxandria La cantidad De gente Que hizo fila Era ridícula Este soy yo Quedándome callado Porque no sé Si preguntar Si eres chico o chica Porque a lo mejor Ya te lo he preguntado Una vez Y lo olvidé A menos de que fueras esto Lejos de no resultar Como él esperaba Le valió la expulsión De varios lugares Y no se baña No olvides la parte En que no se baña Patea el autista El autista En especial En la pvcc Le valió La enemistad De la Piedmont Virginia Community College La cual le fue A confiscar su cartel Después de que Varias personas Denunciaran que había Un hombre gordo Triste y solitario Buscando pareja Con un cartel En el campo A ver Eso también A ver Pobrecito vato No te la mames El vato Está buscando el amor Ya se cansó De que lo cachetearan Y ya se cansó De su novia Del World of Warcraft O sea Que el vato Intentara A ver No está lastimando a nadie Malo Que pasara una chica Y se le acercara Con su cartel Y se le rastregara Así Si está en una banquita Con un cartel Déjalo No mames A ver Eso fue cruel Pobre Christian Con razón se fue Al lado oscuro Había un hombre gordo Triste y solitario Hombre gordo Triste y solitario Que más quieres O sea Pobrecito No es que esté Gritando obscenidades No es que esté Esté defumando En la vía pública No es que esté Semidesnudo O sea Solamente es una persona Desagradable Con un cartel Igual de desagradable A ver Lo encontramos Todos los días Cuando vas por Al tianguis Al tianguis O vas a Al A la friki plaza No es por ofender A nadie Pero a ver A ustedes No No se la piensan Ustedes dos veces Cuando entran A la friki plaza Bueno La de México Creo que no es así Porque les va bien Pero la de aquí De Veracruz Si Entras Y todo mundo Te grita Aquí Aquí Te damos Descuento Tal cosa Te cambiamos La batería Que te checamos El centro de carga Que te checamos La viga Que te checamos Lo que sea Entiendo que tienen De vender Pero es que siento Que me acosan En chinga Entiendo O sea Me acosan Siento que me acosan En chinga Me gustaría que Que te dijeran eso Cuando te acercas Al Al Te acercas A la vitrina No que te digan Buscando Si hacen eso Ah vale Cuando yo fui ya No me pareció Que hicieran eso Pero bueno En la parte Bueno yo subía De directo de anime Pero acá si lo hacen Y la verdad Me da un poquito de Yo que de por si Tengo Como se llama Esa madre Que tiene Comisán Como se llama Yo tengo No se Estoy loco Y no se relacionarme Con la gente Me estresa Que ansiedad social Yo que tengo algo De ansiedad social No tiene idea Como me pongo incómodo Me ha pasado Que se me descargan Los audífonos O el teléfono Igual me pongo Los audífonos Para fingir Que estoy escuchando algo Y no sentirme En la presión De voltear a ver A la gente Policía Y un hombre Gordo y triste En la banqueta Con una pancarta Improvisada Buscando pareja Entendido señora Mandaremos un oficial Chicos Tenemos un código 960 Repito Código 960 A ver Lo más chido Es que Dicen esa descripción Y a ver Llegan a la Llegan al Tecnológico Guaracruz Van a la sección De Ingeniería En Sistemas O de Mecatrónica Y dicen A ver ¿Cuál de todos Esto? Era bastante personal A ver 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 Sin embargo Lo volvieron a confiscar Y fue llamado Al despacho de la doctora Pero es que Ni siquiera Son carteles Muy feos Chris se tomó esto Aún más personal La interrupción De su love quest Por esta persona Era uno de los Peores actos Que podía existir Para Chris A ver A ver ¿Qué es lo que ocurrió? Porque me da curiosidad Que su directora Este en un Pro En Haya sido entrevistado Para alguna televisora A ver ¿La mató? ¿O ella fue responsable De algo? No se sabe ¿Para qué la entrevistaron? Exactamente Qué sucedió En esta reunión Entre Chris y la decana Pero se especula Que tuvieron Una lucha épica En la que Chris Ah es Soul Calibur Ese juego En el que todo mundo Pudimos participar Firma Había realizado Con esto No me acuerdo Quien de ustedes Pero alguien No me acuerdo Si está en mi fanbase O está en la fanbase De Jerry O de Camilo Pero alguien Nos hizo A toda la noche Los reviewers En personajes De Soul Calibur Y así me arrepentí Por no tener El juego De Soul Calibur Para que me pasaran Los códigos Y poder romperle Los cinco A mis colegas Yamehameha Nosotros tenemos A un Loquito simpático Aquí en Veracruz De Yu-Gi-Oh Que el vato Lo que hace Es que hace Performance De las cartas Que invoca O sea Invoca Que sobre todo Cuando usa los monarcas El vato Hace las Hace toda La pantomima Y es conocido Mundialmente Bueno Estatalmente Por ser Señora cuidado No la vaya a quemar Con mi ki Literalmente Así habla O sea Hay unas historias De ese tipo No se las cuento Porque estos videos Pueden llegar a él Y no quiero que se ofenda Pero si algún día Estoy lo suficientemente Alcoolizado Y me vale madres la vida Les voy a contar La historia De tío Ben De La historia De De tío Seth Si está por aquí Marco Mega Él les puede Él puede hacer Puede ser constante Todo lo que acabo de decir Digamos Que es un poder Que Chris inventó Basándose en la clásica Técnica de Goku Del anime Dragon Ball Z No me digas En serio No, no, no No había captado la referencia Pero en vez de ser Una onda de energía Es más bien Un gesto ofensivo Que Chris utiliza Para las personas Que le caen bastante mal Y le atribuye ¡Wow! O sea En lugar de hacerles esto Haces esto Para que quedes mal Y la gente no entienda Que los acabas de insultar Amigo Eres brillante ¿No deberías escribir un cómic tú? ...piedades sobrenaturales De maldecir a sus enemigos Marilyn Lee Walsh Después de ser derrotada Por el poderoso ataque De nuestro héroe Chris Determina que Chris No está en una condición Mental estable Y lo suspende Es la versión superior De la palmeada Aria Exactamente Es la versión original La palmeada Aria Salió de ahí ...por un año Además de obligarlo A ir a clases Para el manejo De la ira Si es que quería Volver a la PBCC Después de este Tiempo de exclusión Chris pudo volver Al PBCC Ojo eh Los clases de manejo De la ira No sirven Lo que hace es que la gente Tenga más ira todavía Y graduarse exitosamente Pero antes de hacerlo A sus casi 22 años Se le asignó Una tarea de diseño En la universidad Para la creación De la portada De un disco Con la condición Expresa De que el material En él No tenía que tener Derechos de autor Ay coño A ver Para esos años Estaba cabrón Todo tenía derechos de autor Cualquier tipo de videojuego Y eso Actualmente ya está Un poquito más soft Por el tema De que a la gente Le conviene que los youtubers Hagan videos A su tema Entonces llega la negociación En la que te pediste Publicar el material Pero Con ellos se llevan el dinero Y los videojuegos Casi ningún videojuego Te pone copyright Y sube su contenido A youtube Casi ninguno Nada más Claro está Los de nintendo Por lo que usar a sonic Estaba A ver Yo quiero que El que El que se le ocurrió Llamar sonic feo Al sonic Espantoso De De chip Quiero que venga este Que venga a ver este Para que entienda Que la blasfemia Que está diciendo El llamar al otro sonic Feo Feo Límites Fue así como Chris decidió tomar Las dos grandes sagas Que más el quería En este mundo E inventar La creación Más original Única Y de la cual Se enorgullecería Es tan jodido Este tema Porque normalmente Los fans de sonic Chocan con los de pokemon Por el tema Que ambos son videojuegos Uno es de nintendo Y otro es de sega Bueno Pokemon company Pero se asocia con nintendo Y ambos fueron populares En sus respectivos años Entonces Bueno Pokemon lo sigo siendo Entonces normalmente Son fanbase Que chocan un poquito Chocan un poquito Porque también conozco Muchos que logran Convivir Pero este cabrón Logró conseguir Las dos fuentes De friques más grandes De sus respectivos años Y lo convirtió En una amalgama En su corazón Más que ninguna otra cosa En su vida Si Me refiero A sonichu De puro milagro Cada que ves esa foto El vato no tiene el cipro abajo Cuidado saiko Tu pc puede volver A intentar hacerla Automorizo No la pc No la pc está allá A no ser que haya un terremoto No pasa nada O sea Ni siquiera está en la zona De cristal de la mesa Están en la zona De madera Bueno De aglomerado Las aventuras de sonichu Hablar de sonichu Es casi tan complicado Como hablar del propio Chris Básica ¿Han notado que las personas Que tienen problemas mentales Tienen muchos legos? No por ofender a nadie Si ustedes tienen legos Perfecto No pasa nada Son personas sana Pero he visto De manera curiosa Uno de los mayores Comunes De dominadores De las personas Que tienen problemas mentales Casi siempre para mal Es que Tienen puta madradez De legos Y aquí estoy viendo Varias piezas de legos Y van las figuras Y algunas a medio construir Y otras no Es casi tan complicado Como hablar Tu tienes legos Yo no tengo legos Yo tengo dos Piecitas de legos Y ni siquiera son originales Son piratas Del propio Chris Pero he notado eso He notado eso Básicamente es un webcomen En donde generalmente Gira la vida de Chris Y lo triste es que Esa madre es mejor Que cualquier cosa Que ha hecho Nostrofor hasta ahorita En el cual el lector Puede experimentar Las aventuras de Chris Y su hijo Sonichu Junto con su pareja Y otro hijo de Chris Rosichu Nadie ha visto No me sabía No me sabía El arroz De chuve Gira la vida de Chris En el cual el lector Puede experimentar Las aventuras De Chris Y su hijo Madre mía Hasta los diálogos Que se inventa Son como de subnormal Go Sonichu Go out And sub to extreme ¿Cómo podríamos traducir La parte de Sub to extreme? Este de ¿Ve a tener Un éxito chispeante? ¿Cómo podríamos traducirlo? Sub to extreme Sonichu Junto con su pareja Y otro Su pareja imaginaria Mera Por cierto Y el vato se quitó La playera Y de alguna forma Le salieron Pectorales Pica al extremo Como dato Rosechu Tiene dos páginas En rule 34 Como dato No quiero que los cochinos Degenerados de aquí Vayan a Otro hijo de Chris Rosechu ¿El otro hijo O hija? Para batallar Conte enemigos Y defender Criston Weston Chandleville Un lugar perfecto Donde Chris Es el alcalde Vaya Perfecto Criston Weston Chandleville Perfecto Ahí está Ahí está De Deanart Y esto no es únicamente Cristian Hay un chingo madral De fanbase De Sonic En el que por alguna razón Pese a que hacen su fumada De Sonic Siempre tiene que convivir Con Sonic No pueden dejarlo fuera Como un universo Soltero No Sonic en algún momento Se va a encontrar Con su versión Rosada Su versión Transgender Su versión Este de Crossgender Su versión Fusionada con X monigote De internet O ¿O qué? O O su versión De una Real Paralela En la que es un monstruo Un lugar perfecto Batallar contra enemigos Y defender Criston Roar Literal El monstruo Dijo El monstruo Dijo gruñido O sea No son Onomatopeya El monstruo Dijo Gruñido Dijo Gruñido Weston Chandler Bill Roar Un lugar perfecto Donde Chris Es el alcalde Y absolutamente Todo en el cómic Es original Al menos en palabras Cris Sonichu Rosichu Y Wesley Sonichu ¿Qué? Así es como lo ve Él Lo que vemos Nosotros Es simplemente La creación ¡Ay! Me tengo que hacer Una limpia Ay Dios Ay 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 Dios Ay Dios A ver Para el que siga pensando Que este es el papito De todos los vatos raros De internet Cabrón What What No solo de las terribles Obsesiones de Chris Sí, pero este güey Evitó todo lo relacionado Con Sonic Pero este güey Debería haber evitado Todo lo relacionado Con la raza humana De alguna manera La ciudad que inventó Chris Chan En su cómic Suena todavía peor Que cualquier dictadura Venezolana No sé cómo Diablos te las arreglas Para inventar algo así Pero lo logró Sonic y Pokémon Sino también Por mostrarnos una historia Que no tiene ni pie Ni cabeza Y a veces Tampoco En serio Ese es tu problema Que no tenga La historia no tenga Pies ni cabeza Tu problema no es El hecho De Sonic Y que Rose Y que hay una Tiene una familia Imaginaria ahí O sea No importa que sea La mejor historia del mundo Estás viendo Niveles Overnight Thousand De autoinserción Poco tiene cuerpo Donde más que tratarse De los Pokémon Erizo eléctrico Termina tratándose más Sobre la vida de Chris De cómo es Diosificado Por sus personajes De cómo cada persona Que le molesta Es convertida en un villano Y asesinado Y asesinado en su cómic Pregunta ¿El Dunverse nunca intentó eso Con el Jerry O algo así? ¿Nunca hicieron autoinserción? Bueno aparte de la autoinserción Nunca insertaron al Jerry O quién En su momento ¿Quién fue este? ¿Review random? ¿O alguien Para Hacerle Para follar? ¡Ah! ¡Sí lo hicieron! De cómo consigue Novia Esposa A todos Menos a mí Bueno no importa Estoy bien fuera de él Hija Un Jaren Tiene poderes Y domina A Kristen Weston Chandler En una especie De monarquía Absolutista En la que Aquel que le caiga mal Muere Además Como Corea No pasa nada Amigo No estás haciendo original De porno Y mucho Y muy asqueroso Madre mía Verlo dibujar porno Es un agasajo Se quita el sostén Y las tetas Van pa' allá No caen Van así Así Pum Se expanden Pa' los lados Son un sostén raro Dice El Dun Lo hizo en su cómic De su loli nazi Es que sabe que eres tan gordo Que no cabe hacer ningún cómic Lástrofe Vale Y aún así llegó a la universidad Universidad gringa No es como las universidades mexicanas Que cualquiera entra Una vez más Como me encanta Como este cabrón Se atreve a criticar el cómic Es que no lo criticas Que simplemente te burlas de la idea ya No dices que hay contradicciones No me digas Que el cómic Donde el personaje Es una amalgama De Pikachu Y de Sonic Que le llama padre Al el mismo escritor Que se auto insertó ¿Tiene incoherencias? No 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 te creo Yo no te creo Que esta idea No tenga un guión Clean Y muchos delirios Y pensamientos de Kree Además No es por crear mala onda Pero solo diré que Este youtuber Apoyo a fantasmagoría Contra el GR No puede ser tan racista Y homo No pasa nada A ver Ya No vamos a dividir Razas Como lo es él Por eso solo se recomienda leerlo Bajo tu propio riesgo Y en este punto de su vida Es cuando comienza Coño se sabe vestir decentemente Como si estuviésemos los 80 Pero más o menos El desmadre La espiral de problemas Ah Aquí comienza el desmadre Apenas va a empezar el desmadre Situaciones Que hemos estado viendo En los últimos 19 minutos Embarazosas Dioring Y comportamientos Excéticos Extraños Que convierten a Kree En Kree Chang Los kristorianos Han categorizado A partir de este punto La vida de Kree En sagas Arcos argumentales De los sucesos Más importantes En la vida de Kree Cuidado Jerry Que así vas a acabar tu cabrón En un futuro Te van a decir Los Los Dum Tionano Los Dum Tena Los Dumberciotan Dumberciotenianos Incluso se han organizado Líneas de tiempo Seguramente piensas Que esto ya es Demasiada obsesión Por Kree Pero créeme Está justificado En cuanto a cada saga Está caracterizado Por un episodio polémico Que casi siempre Es causado Por el propio Kree Son muchas sagas Pero vamos a hacer Ay dios Coño Si es cierto Que es muchas sagas Rápido Por algunas de ellas Para que Estoy leyendo De rapidito Estas madres Comprendas más A Chris Pero creo que No tiene que ver Con el Christian Creo Me pareció otra idea La saga La saga de Megan La más larga Y la primera De las sagas Del arco argumental Del fracaso En internet De Chris Esta saga Se basa en la relación De amistad Que tuvo con una amiga Llamada Megan Eshueder Madre mía mujer Que Dios te bendiga Y te apiade En el paraíso El que te mereces Por haber intentado Ser amiga De este cabrón En un centro de juegos Conocidos como The Game Place Este lugar Es muy importante Para la vida de Chris Ya que solía pasar Todos los viernes Comprando juguetes O jugando juegos De cartas Megan Fue probablemente La mujer más importante En la vida de Chris Después de su madre Yo sé lo que es Encontrar a una chica Que juega a cartas Y decir Madre mía Mire ese huevo dorado De pascua Que está ahí Tiene que ser mío Y luego no atrever Para hablar ni nada Al principio Serás Mr. Robert222 Por el follow Mantenían una relación De amistad sana Y compartían intereses No está mal La chava Tiene la cara Un poquito gruesa Pero no está mal Se viste muy tomboy Pero dentro de este Cascarón Y no se cuida el cabello Y estoy seguro Que hay una chica muy linda Desembocó rápidamente En Chris enamorándose De ella Y convirtiéndola Probablemente En la mujer Que completaría Sus locues Sin embargo Los intentos de Chris Por demostrarle Su interés romántico A ella Coño No me la gané No me gané Su corazón Vistiéndome de mago oscuro ¿Qué más intento? ¿La mago oscura? A lo mejor le gusta eso Ya Como eran de esperarse Fueron incómodos ¿Sabías que este cabrón Se folló a su madre? Fue noticia internacional Y espeluznantes Si no me crees Mira esta foto Megan pareciera Querer llamar a la policía Si bien se mantuvo Tan inerte Y asexual Ante los intentos De Chris De llamar su atención Para dejarle claro Ustedes saben También como yo Que cuando acabó El fotógrafo De tomar esa fotografía El vato Agarró así Le agarró el cabello Y hizo ¿Qué eras después? Que no le gusta Chris no lo entendió En lo absoluto Creo completamente Que la mujer Se haya hecho asexual He conocido Personas Que han vuelto Mujeres lesbianas No es broma He conocido Personas Igual en tecnológico Por cierto Que salieron Con cierta chica Esta chica Antes de ellos Se identificaba Como heterosexual Y sea lo que haya pasado En pequeño lapso De que salieron Perdieron tan fuertemente La fe En los hombres Que las tres Se hicieron lesbianas Y estoy hablando De dos tipos diferentes Fue increíble Por eso me da mucha risa A mi el tema De El tema de que De Corra De que Asami Y Corra Se convirtieron lesbianas Sea Lo que Sea que haya hecho El El Ay no me acuerdo Como sea El muchacho este El hermano de El hermano de Ay no me acuerdo Tampoco el número De este El maestro fuego Se me fueron los nombres De Se me fueron los nombres De los personajes Mako Andale Sea lo que haya hecho Mako A ver Salió con Asami Salió con Corra Y sea lo que haya pasado Perdieron la fe En los hombres Encontraron el amor Entre ellas Es algo completamente True story Que yo he visto Ocurrir La saga de Megan Sin mencionar Esta saga Yo hice lesbiana A vi Yo hice una lesbiana A vi Ah bueno Pero fue al revés O sea Gracias a ti Recuperó la fe En los hombres Pero le siguen gustando A las mujeres Este fue el intento Por parte de Chris De ganar un concurso Por una PSP ¿Saben que es lo peor? Este fue Policía y un hombre gordo Friki acostándome En la tienda de juegos Entendido Madame Mandaremos un oficial A su ubicación Señores Tenemos un código 4080 Repito Código 4080 Todos los códigos Son para Cristiano Cristiano está haciendo algo Lo peor es que Le envidio El setup Con excepción De esos dibujos raros Y los Sonic Lo demás está chido Por parte de Chris De ganar un concurso Por una PSP De edición limitada Del juego Parrapa Terrapera El cual sería Regalado a Megan Como un símbolo de amor Lo único que tenías que hacer Era hacer un buen video De rap temático Sobre el juego En el cual Chris dio su mejor esfuerzo El mejor que él podía dar Para ser honesto Debido a los pocos participantes Que había Chris ganó Cuando el único éxito En tu vida Es porque nadie más participó Espera Haces como yo Gané mi teléfono Unas cosas Pero perdió Pero perdió ante otro participante Llamado Adam Stackhouse Una persona que hizo un video Mucho mejor que el suyo Chris Reaccionó publicando un video Como entonces ganó O no ganó Él hizo un video Perdió ante otro participante Chris ganó Chris ganó Chris ganó Para ser honesto Debido a los pocos participantes Que había Chris ganó Algunas cosas Pero perdió ante otro participante Llamado Adam Stackhouse Ah o sea Que ganó un premio De consolación Vaya Una persona que hizo un video Mucho mejor que el suyo Chris Reaccionó publicando un video En los cuales mostraba Su ira hacia Adam E incluso llegó a grabar un video Disparando a una fotografía suya Con una pistola de aire Luego de esto Llegamos a una de las sagas Más polémicas de Chris La saga de enciclopedia dramática Enciclopedia dramática Y 4chan Ay dios Es que entra 4chan Cuidado Enciclopedia dramática Es una web satirica De humor negro En la cual se hacen artículos En tono de burla De memes Costumbres La cultura popular Pero sobre todo De personas como Chris En este tiempo Sony 2 se publicaba En una página en línea Que el mismo Chris Creo para subir su cómic Ay wey Special attack Los 3 3 puntos de 3 Special defense 2 puntos de 2 2 puntos de 3 Hit point 2 puntos de 3 Speed 3 puntos de 3 Attack 2 puntos de 3 Defensa 2 puntos de 3 Porque no posites Todo a 3 3 y ya Osea A ver No hay algo que haga mal Sonic Y una de esas imágenes Fue publicada en la página 4chan Comenzando así Su infame popularidad En línea Wow Que derivó rápidamente En la creación de su artículo En la enciclopedia dramática A partir de este punto Internet empezaría a Abundarse de Chris Chris creyó que simplemente La gente lo malinterpretaba Y llegó a publicar un video Describiendo toda su vida Hasta ese punto Lo cual a su vez Empezó la documentación Formal de su vida Por parte de los Cristorianos Chris se enojó mucho Con la enciclopedia dramática Por el montón de fanars De sus personajes Teniendo relaciones Homosexuales Entre ellos Resulta que Chris No solo era una persona Altamente católica Sino que era una persona Racista Y sobre todo Homófobo No estoy seguro Que puedas combinar El tema de altamente católico Con tanta apreciación Casi divina A una obra de ficción No estoy seguro Que puedas etiquetar a alguien Con esa forma de católica O sea Me imagino que fue la forma Del youtuber De decir que era conservador Y cualquier referencia A la homosexualidad Tanto de él Como de sus personajes Requería una respuesta inmediata Para rectificar Tanto de él Como de Notas el tamaño De la pija De sus personajes Requería una respuesta inmediata Para rectificar Su heterosexualidad Por tanto Chris se dedicó A hacer representaciones Porno De sus personajes Y subir las enciclopedias dramáticas Para demostrar Que no era gay La peor de todas She came For Kristen Weston Chandler Se trata de una imagen En la que Chris Esto twitter Esto twitch Lo identificara como porno O esta tan Todo vulgarmente Deformado Que no pasa nada Estamos a salvo Esta haciendo un trabajo manual A Megan De alguna forma Los usuarios lograron hacer llegar Esta imagen a Megan Y cuando ella lo vio Deseo jamás en su puta vida Volver a ver Pues si La verdad A ver Si el primer dibujo De tu amigo Es Como Te está probando El fisting Corres Hablar O si quieres reconocer La existencia de Chris Hasta el día de hoy Continuará Ahora mismo Nos vemos en el próximo video Gracias.